ay gracias muchachas que hermoso como me reciben mira que bonito como saben que yo quería una a ver para mis 15 años dale pues de leo 1,2,3 felicidades ay todo el mundo me lo esperaban los 15 años tanto así que bonito que emoción y la plaga me hizo ay mira que hermosa la campana nunca pensé que 15 años me lo esperaban a celebrar ay no miren esta bonita esta con esa campana porque la quinceañera si obviamente tiene que reventarla si si tiene que reventarla pero esta super bonito nunca me la esperaba ay no los quiero plaga gracias y love you por los 15 años que me estan celebrando como cuando alucinan no le maten el sueño a la muchacha amate en mis sueños pobrecita ella quiere uno mira spiderman ve no te llega no te llega va a emplear araña aquí tu otra pista y ella en casa vaya la cállese no es que para que traiga la quinceañera de que ah ya todas trajeron vestido yo así norma si y usted trae el suyo si baby va me llega me llega me llega esa la actitud mira aquello si si ayúdete que raro eso para que nosotros las iba a dudar a detener si alcalde yo ahí me lo detengo jajaja vaya agüesta dale no pero dedame a julio que no� höher bien dale y como si tensa usted vaya pero apurame si tendiam ah yo no puedo Julio venir en la cabeza poner las nalgas ya no puedo apurante ahí no la puedo tratar más después me voy a subir más arriba y después me voy a subir a aquella otra entonces entonces que más alto pero ya vi que tenés fuerza más ese huesito que no pesa nada ciento cuánto viejo 119 con unas manos al agarro imagínate ya está parado todavía no es que no engorde engorde que valor ay que lindo ahí no sé no es que yo no es cielo es verdad el otro cielo es vos imagínate es que no el cielo de la garza estoy diciendo yo me siento bien emocionada porque vos porque si fue con 15 años que rico pero por eso por eso es el obvio prima no pero no es de como se llama es de coco es de horchata aquí hay al escoger tenemos de horchata de coco de melocotón de peña de peña o de piña de peña de peña es que peña le llaman una fruta así igual que el melocotón pero yo creí que ahora ya lo miraba así si le venía el tren es tuyo dile ay ya está que se nos ha bollado ay no dios mío a más les compartimos el chiquitín aprendes aquí todos les comparten de coco de coco ¿es que le dieron a los muchachos? si ya hay ya hay aquí hay de otro este es de uva de peña de peña solo estas cosas me costó un montonazo este es de este es volado mira esto es de peña o inflarlo arrebeta al 5 aquí se mira uno mira vaya ahí es 15 ve mira esa la había puesto va a ponerla así oye es así va de buena altura ya vi este es de manzana así que ahí estamos ahí déjela ¿por qué te vas así? vea hoy quedó más alto mira rápido está bien mhm y por qué movieron el aro para mientras para mí no que me muriera si te dieron una sorpresa así para mí nunca te han hecho no es que te moriste con la que te dieron allá en el chin o sea eso sí no lo sabía no y le dieron una sorpresa así que uno no sepa no 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 más poentita orgullosa ahorita jajajajaja jajajajaja jajajaja pues sí para el cabo de cuentas yo yo sí me le quería que era mi hijo vaya bótele la pasarela de los 15 años jajajaja dale dos machos aquí en el carro me dice literal me dijo puro macho me dijo vos avergüenza te diría de la que yo esté ando aquí y los machos vamos a manejarle no lo manejaste vos vimos allá al centro y todas las mujeres se les quedaban viendo miedo no porque yo le dije el monstruo no lo deja no lo deja porque dice que le había que deje de hablar eso es que ella ella quería cuando compramos la llena en el tráfico ahí por el parque la gente le quedaban viendo los hombres las mujeres a la divana es que sí cuando andábamos entregando la comida allá allí el gantre te iba a decir vendió con el hino igual es que es raro que una mujer maneje el carro no o un microbus o cosas así los grandes había una chamaca que llevaba un carro pero de eso de eso yo en una gasolinera lo que vi apiarse de una de una rastra fue a una bicha pero bien joven no no yo hasta me quedé wow una bicha manejar una rastra mejor ella en los botes yo manejo hasta aviones es rarísimo de juguete va de juguete va y ella se maneja me llega yo también no puedo manejar ni carro ni mozo eso no es una bicha que maneja el carro me imagino hay bichas que ni siquiera bicicletas pueden yo no podía no podes me da risa me da risa que cuando fuimos a comprar había unas bichas al lado de atrás y está la hermana en este estilo las bichas le quedan así y yo solo lo voltea a ver pero eso bien chiquito es que no vamos a los chiquitos vamos a como gelé dale pita para que vean pita 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 como llama pita pita vaya vaya mira pita mira la bici la bici deja la bici la bici tiene que ser más grande porque no le dio basto a esto pula uno así para chupar los abuelos jajaja antes de entrar al cuarto así para chupar y para y hasta para adentro igual a ratito vuelve otra vez vuelve en serio ya lo voy a millar también cuando entras al cuarto al cuarto es lo mismo es nano también también para silbando ahí sí me gusta chupar en gajo no es que me acordé de una cosa que estaban haciendo los chuchos aquel día es que también ajá de eso pero hoy ya silbó me metió un pedazo de coco me acordé de la chupar ay dios otra y te estás cambiando las vejigas cada una que te reúne una mano está ocupando dame dame otra dame la mano para desgraciados chiquito dame la norma dame la ventaja que tiene que la pesa pero quiera aguanta con uno yo me le monto agárselo quiebro ya ve ya ve que engorde un poquito ya ve va recto lleva allá adiante aquí recto está uno aguantaba hasta con 200 libros no aguantaba todo sí vaya yo no voy a meter mano si te cae tu problema ese es como le ves de flaco y todo tiene fuerza porque hasta con la gladia aguanta de que rato está viviendo para qué yo iba mira estas mosqueras en todo el sitio ibas a quebrar que espasmado esta es de la hueva bruto hueva dájelo yo como me lo dice a otra le iba a dar yo lo botaste yo estaba dejando yo me hueva cocinando hoy te voy a vestir ya imagina tú bueno que me dejaste una pala ¿o qué? ahora va a hueler en casa si además hace camisa ahorita que los camarones a ver ahí no sé yo aquí tenemos la brecha así ha sido ¿no? a ver si la cala y la pica y guarde ¿qué estamos viendo aquí vieja? me cambiaste el fresco Julio fue no era ese no era ese la hueva era desgraciado ¿qué te pasa? ¿de quién era? que le cambiaste el jugo esa hueva que nos cambiemos porque ya me dio que nos cambiemos porque ya venís la quinceanera ven a cambiar después ya ya no sé yo yo ya lo no ya la trago ah ok estaba renuente para la fuerza la bicha a la burrita la idea era que si estaba de enojada sabiendo que por eso si estaba de enojada la niña de amarrarla ahí trajela a la fuerza es que ella no quería mucho la idea era que la íbamos a traer ¿qué creas que no quería que en ese año no ¿desde qué rato nos dijo? es que ella había dicho que no espera aquí me llamó porque cuando estaba ya me cae la llamada no sé con Alejandra joder era el que le llamó y este es que le vi la cara toda re y como yo no contesto oiga como le dice a su cielo como no le ha visto gran pantallota como la de René se pierde ahí no le contestó la llamada joder me la hace a ver me la has traído mira que famoso el chico que bueno digo perdona chamaca aquí hay más chile hay que sacarlo hay que sacarlo chile hay pues muchas ustedes así van a andar así van a andar ustedes por qué no porque no siempre somos guapos cuando no también oye esa va a gozar negra un dos tres cuatro no trajeron ropa 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 mental lo vamos a hacer pues sí a lo loco alguna vez hemos hecho algo algo normal me llega tampoco a loco a loco a veces las cosas las cosas improvisadas salen mejores yo andaba manejando no yo andaba manejando no fue no 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 fue no fue no fue no fue no fue no fue vamos a poner el vestido ya mi hermano tenemos unos ánimos de irnos alistados vamos a alistarlos pues y ahí es que yo voy a decir vamos a alistarlos vamos a alistarlos ya alistate voy a alistarse es que ganó porque el malo es 505 de esa litra de esa litra hay que hay que darte cerquita el malo siempre te llega buena mañana yo también bañé pero igual ya sube de calor de la mañana vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo no te lleve cambiando vamos a cambiarse ahí está el volado pues sí chicos como no no se al muchacho pregúntenle ah pues chicos volvemos en el otro video oh ok